Cruz Roja Mexicana tarda menos de 10 minutos a cualquier punto de nuestra ciudad capital cuando esta recibe un llamado de emergencia. Esto a través del número de emergencia 911. Así lo está asegurando el comandante Rubén Rubalcaba. Es muy sencillo y muy rápida porque al final de cuentas nosotros dependemos de un sistema nacional de emergencias, que es el 911, en el cual nos hace la solicitud. Y en el momento que nos hace el llamado nosotros acudimos dependiendo la cantidad de servicios que tengamos en el día, pero no tenemos que pasar los 10 minutos. Insisto, es dependiendo la parte que a nosotros nos solicita. Es otro factor importante, es la cantidad de servicios que nosotros en ese momento manejamos. Nosotros trabajamos 4 o 5 ambulancias promedio en un turno y que a veces cubrir en un ratito, ya en horas pico que tenemos establecidas de 8 de la mañana a 12 del día, un promedio de 20 servicios a veces es bien complicado poderlas cubrir y que bueno, pues esa es la parte que nosotros tenemos que hacer perfectamente un análisis, un diagnóstico de poder identificar que verdaderamente es una urgencia y que verdaderamente es un paciente que puede esperar un poquito más de la atención de la institución. Entonces, desde que se recibe el llamado a través del 911, aproximadamente en un lapso de 10 minutos, ¿están ya ustedes en el domicilio o donde les hicieron el llamado? Así es, es correcto. También tiene que ver la distancia donde se encuentre la persona. Si es una distancia muy corta, pues ni siquiera 10 minutos, 5 minutos, 6, porque buscamos varios factores. O sea, nada nos cuesta imprimir mayor velocidad a las unidades, pero ponemos en riesgo tanto a la ambulancia como a los trausentes o los otros conductores de los demás vehículos y que podemos ocasionar un accidente o ellos pueden tener un accidente y que ya ha sucedido por estas circunstancias. Entonces, evitar es lo máximo este tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué tanto responde la ciudadanía con los códigos de emergencia de las ambulancias de la Cruz Roja? Pues la mayor parte de la población sí ya creo que le da esa parte de respeto a los señalamientos de emergencia de cualquier vehículo. Sí, todavía tenemos conductores que no se hacen a un lado, conductores que van atrás de las unidades y que ponen en riesgo su integridad y de todos los que van ahí en ese momento. Y que bueno, pues es una parte de la cultura que vamos cada día tratando de mejorar. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz.